Hola amigos de YouTube sean bienvenidos hoy les enseñaremos a eliminar la cuenta de Google de este teléfono AX715 este es un B móvil y vamos con el video como podemos ver ya estamos acá en el teléfono ahora lo que vamos a hacer es tener un chip y saber un número para realizarlo a través de una llamada lo primero que voy a hacer es realizar la llamada una vez estar conectado también a wifi vamos a realizar la llamada y vamos a esperar que nos llegue entonces la llamada vamos a esperar un buen momentito para que nos ingrese la llamada como ustedes pueden ver ya nos ha ingresado la llamada entonces vamos a deslizar desde el mensajito hacia la parte de acá y le vamos a poner a escribir su propia respuesta una vez que ya estamos ahí vamos a esperar que el teléfono entonces nos lleve a mensajes como tú puedes ver ya lo está llevado a mensajes automáticamente vamos a probar con este método que es enviar un link de youtube youtube.com vamos a enviar a ver este mensaje y vamos a esperar entonces que se envíe el mensaje como tú puedes ver en la parte de arriba se está enviando vamos a proceder a abrirlo a ver si es que nos deja ingresar el link de youtube como tú puedes ver está bloqueado ahora una vez que ya no nos deja abrir por motivos de seguridad vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar y vamos a ir acá en el botón de más y vamos a dar donde dice ubicación vamos a buscar donde está ubicación acá lo tenemos vamos a seleccionar ubicación vamos a dar en permitir permitir y se nos va a actualizar nuestra ubicación vamos a dar acá entonces vamos a dar en permitir vamos a dar en sí vamos a dar en sí ahora nos va a cargar una ubicación acá entonces si vamos a esperar que nos cargue entonces una vez que ya nos ha cargado acá la ubicación le vamos a dar en enviar CMS ahora se nos va a abrir un link en la parte de abajo vamos a seleccionar ese link para poder abrirlo y lo vamos a dar en abrir con Chrome ahí te pide aceptar y continuar vamos a dar ahí va a abrir una aplicación de Maps Go entonces vamos a esperar un momento vamos a cerrar esto vamos a dar donde dice entiendo ahora que vamos a hacer acá vamos a utilizar ese arriba y lo vamos a dar en el botón compartir vamos a dar entonces en el botón compartir y nos va a salir ahí entonces vamos a dar donde dice Google Go vamos a seleccionar Google Go y se nos abrirá Google entonces en este caso vamos a esperar le vamos a dar en usar 50 una vez que estamos ahí le vamos a dar en listo ahora nos cargará unas páginas vamos a seleccionar cualquiera y vamos a esperar que nos cara entonces vamos a ahora iremos a las tres rayitas de la parte de abajo y lo vamos a dar en abrir en el navegador automáticamente nos llevará ya a Chrome vamos a dar aceptar y continuar siguiente y no gracias ahora vamos a descargar las aplicaciones que es como primera aplicación es Quick Charge Shadow Maker Quick Charge Maker APK vamos a esperar entonces a que cargue vamos a descargar de la primera opción última versión vamos a ver donde dice descargar vamos a actualizar permisos vamos a dar en permitir una vez que se descargue entonces ahí nomás al mismo tiempo lo vamos a dar en abrir para instalarlo vamos a esperar entonces vamos a esperar un momentito vamos a dar en abrir y ahora si lo vamos a instalar entonces preparando la instalación vamos a ajustes activamos orígenes desconocidos de Chrome ahora damos en la flechita de atrás lo vamos a dar en instalar vamos a esperar entonces que se instale la aplicación de Quick Charge Maker una vez que la aplicación está instalada vamos a dar en abrir ahora iremos donde dice Launcher nos aparece con Launcher 3 acá lo tenemos acá está Launcher 3 vamos a dar en la segunda opción le daremos en prueba como tú puedes ver ya se nos llevó a inicio entonces ahora vamos a descargar la otra aplicación de Google que es Remote GSM vamos al buscador entonces Remote ahí lo tenemos esperamos que nos cargue es la primera opción esperamos entonces que nos cargue vamos acá donde dice Download ahora vamos a esperar que nos salga acá en la parte de abajo vamos a donde dice Aceptar entonces se va a descargar vamos a esperar a que se descargue una vez que hemos descargado remoto vamos a instalarlo rápidamente vamos a instalar siguiente instalar vamos a esperar que se instale entonces nos va a hacer largo el video esta aplicación esta aplicación nos la vamos a abrir lo vamos a dar en listo ahora rápidamente vamos a salir hacia atrás de la flechita de la parte de atrás y nos vamos a dar inicio del teléfono ahora iremos a ajustes rápidamente rápidamente iremos a donde dice seguridad y ubicación iremos a aplicación de administración de dispositivos desactivaremos ahora volveremos atrás nuevamente iremos a ajustes aplicaciones ver todas las aplicaciones en los tres puntitos de la parte de arriba vamos a dar mostrar aplicaciones del sistema ahora deshabilitaremos Google Play Service pero no tenemos Google Play Service acá lo tenemos lo vamos a inhabilitar y hasta ahora saldremos hacia atrás nuevamente iremos acá ajustes en usuario y cuentas vamos a añadir una cuenta de Google y vamos a esperar que nos caiga el navegador entonces para poder agregar la cuenta vamos a agregar nuestra cuenta colocado y veremos el siguiente ahora aceptamos los términos de Google ya nos va a decir que remote se ha detenido entonces antes de olvidarnos vamos a salir hacia atrás iremos a ajustes activaremos la opción de seguridad y ubicación aplicaciones de administración activaremos esta opción que desactivamos vamos hacia atrás nuevamente ajustes vamos a aplicaciones vamos donde dice ver todas las aplicaciones y en la parte de arriba mostrar de sistema y vamos a acá dice todas las aplicaciones acá hay uno de donde desliza hacia abajo lo damos ahí en la parte de acá entonces y nos va a deshabilitar todas las aplicaciones aplicaciones instaladas y desactivadas vamos a ver donde dice desactivadas y vamos a activar Google Pay Service habilitar eso fue todo entonces ahora vamos a salir hacia atrás hacia inicio o ahí nomás vamos a reiniciar nuestro teléfono como ustedes quieran lo vamos a dar en OK ya está reiniciando y vamos a esperar que la cuenta ya se nos haya agregado ahora vamos a avanzar el teléfono en comenzar saltar vamos a dar en saltar vamos a esperar un momento entonces porque estamos buscando actualizaciones configurar como nueva ahí lo tenemos la cuenta está agregada y vamos a dar todo paso siguiente siguiente y nos vemos en un próximo video saludos para todos mis seguidores y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.